¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Verley. Oigan, pues lo prometido es deuda. Bueno, quienes me siguen en el canal saben que hace poco hice una transmisión en vivo y ahí les platiqué que mi hija Andrea ya está a punto de tener a su bebé, pero bueno, y que en su barriguita, en la piel, no le ha salido ni una sola estría. Ya saben, señoras, las que somos mamás, que a veces nos salen muchas estrías porque pues la piel se estira demasiado y así. Pues Andrea no tiene ni una sola. Y aquí, como dice en el título, yo les voy a decir todo para que no les salgan estrías a las mujeres que están embarazadas. Claro que con la reserva de que cada cuerpo, cada genética es diferente. Probablemente hay mujeres que no se hacen, se ponen ninguna crema ni toman nada y no tienen una sola estría. O tal vez hay mujeres que tienen todos los tratamientos como para que de cremas o de alimentación y así para evitar lo más que se puedan las estrías. Y sin embargo, tienen muchas estrías. Pero considero que esto que les voy a decir influyó mucho en que Andrea no tenga estrías porque, por ejemplo, yo en mis tres embarazos sí se me hicieron estrías. Entonces, pues compartimos cierta genética, mi hija y yo. Pero bueno, a ella no tiene ni una sola estría. Esto les va a encantar. Música miren aquí tengo tres kilos de pata de res es pura pata de res ya saben que pueden usar pata de cerdo de pollo y así pero bueno en este caso es pata de res o hueso de estos de tuétano y así 3 kilos bueno están en esta olla y lo primero que voy a hacer es cubrirlas con agua con agua corriente de la llave aquí ya tienen agua y lo puse en la estufa empiezo con el fuego alto en cuanto empiece a hervir voy a bajar el fuego que quede a fuego medio medio bajo miren cómo va esto como pueden observar hay bastante espuma entonces voy a apagar el fuego y lo que voy a hacer ahora es desechar el agua que utilizamos y enjuagar los huesos o sea con esto lo que voy a hacer es retirar toda esta espuma que son las impurezas que tienen los huesos para que nuestro caldo de huesos quede limpio y transparente y de mejor calidad ya tengo aquí los huesos enjuagados y ya los coloqué en la olla de presión ahora les voy a colocar agua pero en esta ocasión va a ser agua purificada agua de garrafón también hasta cubrir obviamente respetando la capacidad de la olla de presión miren así quedan quedan cubiertos con agua pues bien ya cerré la olla y tengo el fuego alto cuando empiece a cisear la válvula vamos a bajar el fuego al mínimo oigan como vieron puse a cocer la pata o los huesos sin sal sin cebolla sin hierbas porque no quiero que tenga ningún sabor y esto es con el fin de que como vamos a hacer una crema cosmética para la piel con la grasa que obtengamos del caldo de huesos entonces no quiero que tenga sal ni olor a ajo cebolla o algo así también porque lo que queda los pellejitos que quedan se los podemos dar a nuestras mascotas si tenemos perros o gatos se lo comen perfectamente se lo pueden mezclar con su alimento con sus croquetas y también porque así evitamos olores por ejemplo a cebolla o a ajo o algo así como para hacer un cosmético si me explico entonces es por eso que a mi caldo de huesos no le puse absolutamente nada porque le podemos dar muchos usos y ya con sal cebolla y eso por ejemplo no le podemos dar a los a las mascotas y tal no miren y después de cuatro horas en la olla de presión así es como se ven los huesos obviamente hay que esperar a que baje la presión de la olla miren aquí ya tengo el caldo colado procuren usar el colador de malla finita para pues para retirar cualquier huesito lo que quede en el caldo no lo voy a dejar enfriar hasta que llegue a temperatura ambiente después lo cubro con plástico film y lo refrigeramos y miren los huesos los puse aquí en esta bolsa por ejemplo si ustedes van a consumir el caldo de hueso y no les molesta esto por ejemplo a mí me encanta esto aunque esté así muy muy aguado está demasiado aguado la consistencia pues puede ser desagradable para algunas personas entonces lo que hago como vieron no le agregué sal ni cebolla ni ajo nada entonces separo todo esto todo esto lo separó y se lo doy a mis mascotas combinándolo con sus croquetas y así los huesos no sino todo todo este como pellejito y cosa aguadita para las mascotas es perfecto es ideal pero los huesos no nada más es y vean después de refrigerarlo toda la noche vean cómo está este caldo de huesos o sea está completamente duro pues es puro colágeno bueno y ahora lo que vamos a hacer es separar la grasa fíjense con cuidado tratando de no llevarme digamos el caldo voy a separar la grasa y la voy a poner en una cacerola y si observan la pata de res no tiene mucha grasa apenas es una capa muy finita pero esta grasa es maravillosa miren y lo que nos queda aquí finalmente vean esto es el caldo de hueso este estoy tratando de retirar toda la grasa toda 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 porque esta grasita de verdad que con esto vamos a hacer un cosmético que no hay que desperdiciar nada o eso vean esta consistencia está bastante durita o sea vean vean miren qué maravilla y bueno esto ya es para consumirlo como ustedes quieran el caldo de huesos se puede consumir como consomé por ejemplo o cuando hacemos una sopa ya ven que hacemos nuestra sopita aguada y le agregamos caldo de pollo común bueno pues podemos utilizar el caldo de huesos para obtener todos los beneficios también por ejemplo ayer yo hice arroz y ya ven que el arroz es una medida de arroz y dos medidas de líquido entonces una medida de arroz una medida de caldo de hueso y una medida de agua entonces ahí también estamos consumiendo el caldo de hueso entonces hay muchas maneras de consumir el caldo de huesos y para que esto tenga efecto hay que consumirlo todos los días probablemente se nos termine y tal vez una semana no se consumió el caldo de huesos me refiero a las mujeres embarazadas este no importa pueden pasar dos semanas lo que quiero decir es que hay que ser constante muy constante en el consumo de caldo de huesos y no solamente para las mujeres embarazadas para toda la familia niños adultos personas de la tercera edad etcétera es muy muy bueno para para conservar la salud y todo lo que nos proporciona el caldo de huesos principalmente es colágeno gelatina y muchos minerales yo los invito para que este vídeo no se haga muy largo que investiguen todos los beneficios que tiene el caldo de huesos que ahora es considerado como un súper alimento bueno investiguen señor señora todos los beneficios que tiene consumir el caldo de huesos y en este caso el objetivo de este vídeo es mostrarles cómo si ayuda ayuda a la piel ayuda a la elasticidad y a la firmeza de la piel entonces es importantísimo y yo creo que lo he comprobado con mi hija andrea que tiene 37 semanas de embarazo o sea ya está a punto de dar a luz y no se le ha hecho ni una sola estría bueno y esto acompañado de una buena alimentación obviamente y aparte la crema que vamos a hacer con ustedes ya van a ver con la grasita que saquemos del caldo de huesos vamos a hacer una crema que también la grasa que obtenemos del caldo de huesos es muy buena para la piel para muchísimas cosas eso los invito a que investiguen en línea en internet con algún médico con algún nutriólogo ya van a ver todos los beneficios de esta maravilla de este súper alimento que es el caldo de huesos bueno y aquí viene lo más interesante de este vídeo porque me imagino que muchos de ustedes ya saben los beneficios de consumir el caldo de huesos la grasa que pudimos sacar y ustedes saben que estoy en acapulco entonces se derrite casi inmediatamente esto también es un buen indicador de las grasas animales como no están quemadas como no tienen ningún digamos proceso por decirlo así entonces el que se derrita hacia temperatura ambiente es buena señal esto lo vamos a purificar por decirlo de alguna manera es decir retirarle los restos de caldo que pueda tener y esto lo hacemos con un poco de agua esta es agua de garrafón la proporción es mitad y mitad o sea yo aquí calculé más o menos la cantidad de grasa que saqué y le calculé la cantidad de agua o sea 50 50 va a estar bien aquí tengo cera de abejas esto es cera de abejas natural lo pueden conseguir en línea yo compré este pedazo hace mucho tiempo y utilizo para hacer cremas y esto no bien aquí tengo la cacerola con la grasa y agua como ven lo tengo con el fuego muy muy bajo porque no quiero sobre calentar esto entonces para media taza digamos media taza de grasa de caldo de hueso fíjense voy a colocar un puñado las cantidades no tienen que ser exactísimas pero vean un puñado de escamas porque son rebanadas muy finitas de cera de abeja fíjense son escamitas muy muy finitas esto también lo pueden sacar con el rallador de papas entonces lo colocamos aquí y se va a derretir obviamente les repito esto no es de qué cantidades exactas porque si no no funciona no para nada pues bien les repito aquí hay media taza de agua agua purificada media taza de grasa de de caldo de huesos y un puñado de de escamas de cera natural de abejas y fíjense la cera se empieza a a derretir inmediatamente pues bien lo vamos a dejar así con el fuego muy bajito hasta que empiece a hervir tiene que hervir suavecito y lo dejamos hervir cinco minutos cinco o siete minutos y apagamos miren ya hirvió el tiempo necesario cinco minutos y como pueden ver está hirviendo muy suave ya ven entonces con eso es suficiente ahora lo que voy a hacer es que lo voy a cambiar de recipiente para que se enfríe más rápido fíjense lo voy a colocar aquí bueno y aquí podemos ver claramente como la grasa está está arriba abajo quedó el agua y también la cera de abeja está junto con la grasa bueno entonces voy a dejar que se enfríe que llegue a temperatura ambiente y lo refrigeramos miren una vez frío fíjense lo volví a refrigerar como pueden observar está completamente sólido esto es también por la por la cera de abejas y acá abajo pueden ver el líquido el agua con el que con la que limpiamos por decirlo así la grasa entonces simplemente vamos a retirar esto vean que chulada y acá tengo agua con un poco de hielo porque ya saben que yo estoy en acapulco entonces la temperatura puede derretirnos nuestra nuestra grasita en nuestra cera no entonces con esta agua limpia simplemente voy a retirar lo que pudo haber quedado aquí abajo lo que estaba en contacto con el agua y una vez así la voy a poner aquí en este recipiente vean que chulada como ven queda suave y se empieza a derretir al contacto con el calor de mis manos bueno lo coloque aquí porque lo voy a poner en baño maría fíjense me limpie las manos con una servilleta de papel y esto ya se puede utilizar como una crema y el olor no huele realmente no huele a nada huele tal vez acera de abeja no huele a res ni a pata de res ni a caldo no tiene tiene un olor prácticamente neutro casi a nada pero bueno aquí tengo una vaina de vainilla esto es para digamos darle un olorcito a nuestra crema también pueden utilizar alguna esencia natural de lo que ustedes quieran unas gotitas de esencia aromática de lo que quieran yo porque tengo la vainilla es lo que voy a utilizar pero les repito en realidad no le hace falta porque el aroma es prácticamente neutro a mí me parece que huele más a cera de abeja eso y eso muy leve que a caldo o algo que ustedes se puedan imaginar de que hay es que tiene la grasa de del caldo de los huesos no huele a res no huele a nada fíjense retiro las semillas de la vaina la vaina también la dejo aquí miren pues ya lo puse aquí en baño maría tengo el fuego muy bajito simplemente quiero un poco de temperatura para que se derrita la cera y la grasa y también para que se infusione por decirlo así la vainilla para que con el calor que se va a generar el aroma de la vainilla pues se va a liberar no bueno es importante que no esto no lo hagan directamente en la cacerola porque eso digamos puede degradar la grasa o sea se puede como quemar o algo así o sea empezar a sacar humo y así entonces no queremos eso por eso es importante hacerlo en baño maría con el fuego muy bajito miren cuando vemos que ya se derritió por completo apagamos el fuego inmediatamente como ven cambió de color este color cafecito es de la vainilla entonces ya lo podemos retirar del baño maría bien aquí lo tenemos miren la como se ven los puntitos de las semillitas de la vainilla les repito la vainilla no es indispensable es simplemente para darle un aroma tampoco es indispensable que agreguen unas gotitas de alguna esencia que les guste o sea no es indispensable porque en realidad no no tiene un aroma bueno pues ahora simplemente voy a dejar que se enfríe que se enfríe un poco porque está caliente oigan esta parte del vídeo no se grabó el audio pero bueno miren cuando se empieza a enfriar vean cómo se solidifica esto para esto también es la cera de abejas para que le dé consistencia y esto así tal cual ya se puede utilizar como crema corporal ya saben para todo el cuerpo especialmente por ejemplo para las embarazadas y evitar o prevenir la formación de estrías así ya se puede utilizar aquí tomó un poquito y me pongo en las manos y la verdad es que tiene una consistencia muy suave es muy muy agradable bueno se siente riquísimo es muy terso y no huele a nada en realidad no huele a nada la vainilla más que nada neutraliza cualquier olor desagradable que pudieran sentir pero la verdad es que ni siquiera la vainilla es indispensable pero si ustedes quieren se las pueden colocar también algunas botas de alguna esencia también se las pueden colocar pero de verdad no le hace falta miren otra opción es añadir un poquito de crema corporal comercial de las que ustedes acostumbren de las que compramos en la farmacia y así la que sea esto es simplemente para darle un poquito más de consistencia a esta preparación y también para añadir el aroma de la crema si me explico o sea esto totalmente es opcional si ustedes quieren pero vean así tiene como que una apariencia más agradable por decirlo así entonces esto lo mezclamos y ya tenemos lista nuestra crema este cosmético natural casero para prevenir las estrías que se forman durante el embarazo y también para para consentir la piel de todo nuestro cuerpo incluso la piel de la cara el cutis esta crema es buenísima miren aquí la puse en este recipiente porque tiene tapa y la voy a mantener en refrigeración no es indispensable mantenerla en refrigeración yo porque ya saben estoy en acapulco la temperatura y así entonces la temperatura puede hacer que las grasas o los aceites se empiecen a hacer rancios entonces si la mantenemos en el refrigerador va a estar en perfecto estado durante mucho tiempo pero esto se tiene que acabar porque bueno es deliciosa y es buena para todo el cuerpo oigan y la cera de abeja que utilizamos para la preparación de la crema es buenísima ese sí no les tiene que faltar porque la cera de abejas hace que la humedad de la piel se conserve más tiempo o sea al momento que te aplicas la crema y tienes cera se conserva la humedad durante más tiempo o sea como que la cera hace digamos una película tal vez pero que no se siente ni se ve ni nada y entonces la humedad se conserva durante más tiempo y ya sabemos que una piel humectada pues es más elástica y no se rompe por decir así y la crema la pueden usar todas las veces que quieran por ejemplo Andrea se la pone en la mañana después de bañarse y hace cuenta se pone muy bien la crema y todo y también en la noche antes de dormir se da otra pasada de crema pero si en la tarde también la quieren utilizar se puede utilizar en la tarde a la hora que quieran las veces que quieran la pueden utilizar en todo el cuerpo incluso en la cara para nosotros que por ejemplo que ya tenemos una edad y que tenemos la piel seca es una cosa maravillosa así antes de dormir nos aplicamos nuestra crema esta increíble y ya van a ver que los beneficios son muchísimos bueno ahora procederemos a la aplicación yo me pongo así de que muchos puntitos en todos lados es que siempre lo hago en frente del espejo y ahorita como que no me veo muy bien pero pues ya ustedes la hacen bien y luego se tienen que poner bien hasta abajo hasta 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 abajo así en las caderas de aquí al lado y pues ya ustedes en sus casas pues si quieren así sin ropa interior ni nada para que se alcancen bien hasta acá hasta acá abajo y hasta acá hasta atrás la espalda baja también para que aquí tampoco por sí ya en todos lados tiene y ya y también se pueden poner en las pompis yo me pongo en las pompis ah se siente sabroso porque yo les recomiendo que si le pongan vainilla si pueden porque es como que te rasca un poco la panza los granitos de la vainilla y ya ven que luego da comezón entonces eso te alivia un poco la comezón y siente sabroso se siente más como grasosita que una crema normal hagan de cuenta pero se siente rico y tarda en absorberse pero a mí me gusta dejármelo a panza al aire así un buen rato que se absorba lo más que se pueda y ya y ya después te vistes o lo que sea no huele a nada no huele no huele así de que hay huele a caldo de res o lo que sea no huele a guisado ni nada huele este como a vainillita tantito pero casi no huele así a algo nada no huele a nada muchas gracias por ver este vídeo ya saben deje su like suscríbanse y ojalá que les sirva este vídeo de verdad da resultados da resultados comprobados y qué tal el sigue con su consomé de caldo bueno es una muchísimas gracias por ver este vídeo y ya saben compartan compartan a todas sus amigas a sus hijas a todos los que piensen tener bebés y todo cuidarnos la piel en general aunque no sea por embarazo bueno una maravilla y vean qué tal el atardecer miren el atardecer qué tal bueno gracias y nos vemos en el próximo vídeo bye bye no i no i no i queen y y y i i